¡Gracias! 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 ¡Gong! ¡Gong! El gong cuando suena el gong al amanecer hay que levantarse. Después nos hartamos de rezar y luego practicamos nuestra arte marciale. El gong, el segundo gong es pa' meditar hasta por la tarde. Con tus deseos de menos dentro del monasterio En mis meditaciones solo pensaba en volver Desde donde el sol nace hace tiempo partir para ver su muerte Un día en la caleta a la noche Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video